Bueno, les comento dónde estoy. Estamos en el escenario que vamos a tener en las Jornadas Tour PYME 2020. Miren lo que es este escenario. Algunos me preguntaban, ¿van a hacer un Zoom? ¿Van a hacer un webinar? No, lo que vamos a hacer es algo totalmente distinto. Nosotros ya tenemos experiencia en streaming. Lo hicimos en el 2018 y en el 2019 y este año no te lo podés perder. Vas a ver cosas interesantísimas, conferencistas buenísimos de todas partes del mundo que te van a traer las mejores herramientas. Si escuchás acá ruidos es porque estamos... Mostrarles por favor el detrás de escena. Hay un montón de gente que se está preparando para el 18 y 19 de noviembre. Nos vemos pronto. Chau, chau.